Dentro del gran mundo abierto de Halo Infinite hay un montón de easter eggs escondidos. Uno de esos easter eggs son los peluches secretos, que son los que estamos viendo en pantalla. En este video les voy a enseñar todas y cada una de las ubicaciones de estos peluches. Hay 11 en total a lo largo de todo el mapa y hay algunos repetidos. Así que espero que este video les guste mucho. El primer peluche de todos es Fernando Esparza. Este peluche muy probablemente todos ya lo habrán encontrado. Y es que aparte de un pequeño easter egg que tiene aquí, es que cuando llegamos a esta zona la música empieza a cambiar con la música del tema original. Este se encuentra dentro de la torre o la montaña más alta de todo el juego. Es el piloto de Halo Infinite. Esta es la ubicación que tiene para que ustedes lo puedan venir a visitar. El segundo peluche que vamos a visitar es el inquisidor. Así es, el inquisidor si tiene una pequeña, muy pequeña aparición como un easter egg dentro de Halo Infinite, pero no los traen aquí. Este se encuentra dentro de una de las montañas donde se encuentra el pelican estrellado. Les dejo la ubicación para que lo vengan a visitar. El tercer peluche que vamos a venir a visitar es el arma. Es la sustituta de Cortana, nuestra nueva inteligencia artificial. Y es que la vamos a encontrar en esta zona, en uno de los bordes del mapa. Interesante como es que la pusieran a agregar como uno de los pequeños easter eggs dentro del juego. La cuarta ubicación de estos peluches va a ser la bibliotecaria. También tiene un pequeño guiño dentro de Halo Infinite, aunque realmente no se sabe mucho de ella dentro de la historia. El quinto peluche que vamos a visitar es el jefe maestro. El peluche del jefe maestro lo vamos a encontrar atrás de las montañas donde conseguimos nuestra primer boa. Recién empezando la campaña podemos darnos media vuelta, subir las montañas y encontrarnos este querido peluche. La sexta ubicación que vamos a tener es un grunt dorado que está en los bordes del mapa. Se encuentra dentro de una cápsula y tiene los ojos como si estuviese sufriendo. Bastante interesante este pequeño guiño a los grunts. Como séptima ubicación vamos a tener a uno de los nuevos personajes de Halo Infinite en esa entrega que es el heraldo. Así es, el gran antagonista también tiene su participación como uno de los easter eggs. Como octava ubicación vamos a tener a otro de los grandes villanos de Halo y en este caso tenemos el peluche de Atriox. El cual se ve bastante interesante como es que metieron también a los villanos dentro de estos easter eggs. Como novena ubicación vamos a tener uno de los Spartan secretos. Estos peluches no es la primera vez que salen una entrega de Halo, sino que la primera vez que los vimos fue dentro de Halo Reach. El Spartan GRN. Esta variante de casco, esta variante de Spartan, bastante secreto. En nuestra décima ubicación vamos a tener un peluche repetido y es que es la segunda aparición del inquisidor como peluche, pero esta vez lo encontramos dentro de una caverna. Bastante interesante que lo hayan metido dos veces. Como un seaba y última ubicación vamos a tener otro peluche repetido y es que al borde del precipicio al lado de una cascada vamos a encontrar otro grunt secreto. Si has llegado hasta aquí me ayudarías mucho dejando tu manita arriba ya que has visto todas las ubicaciones de los peluches secretos dentro de Halo Infinite. Espero este video te haya gustado y me ayudarías mucho dejando tu manita arriba y suscribiéndote para más contenido en Halo Infinite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.